Márquez, frente a un Gregory Rodríguez que ha sido superior. La derecha con fuerza del brasileño. A ver, al intercambio de nuevo, Robocop con todo y otra vez se va al piso. Julian Márquez, mano derecha de Gregory Rodríguez y puede ser todo pendiente. May Beltrán, ahí va Robocop. Ay, 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 señores, a ver, apretó el botón de la candela Gregory Rodríguez. Derecha con poder, de nuevo la misma mano Alberto del Río. No, no, que aguante de parte de Márquez porque Rodríguez le está cayendo pero a palos. Sí, ahí pendiente, pendiente Michael Trump, pero que aguante de parte de Márquez. Cuidado, que ahí luego agarraba. Pero a Gregory Rodríguez no le importa recibir. No, 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 no.